Rocket y sus reglas de seguridad sigue el plan hola yo soy rocket quiero enseñarte las reglas de seguridad te mantendrán a salvo en una emergencia hoy veamos la regla número 3 sigue el plan con la primera regla prepárate existe un plan con tus padres y después existe tu quiete emergencia los dos te cuidarán y ahora practicaremos con los dos tu plan es muy sencillo todo lo que debes hacer es agarrar tu quiete emergencia ir a tu zona segura y esperar hasta que llegue la ayuda por ejemplo estás en la cama y suena la alarma de incendios cuál es tu primer paso claro agarra tu kit de emergencia cuando tengas tu kit sigue el plan y vete a tu zona no hagas nada más no recojas tus juguetes nada es más importante que tu vida si la salida está bloqueada usa otra salida como la ventana u otra puerta esté listo para usar tus otras salidas llegaste a tu zona segura buen hecho ahora espera por ayuda salir de tu zona en una emergencia es peligroso pero hablaremos de eso luego estás estás a salvo porque seguiste el plan ya viene ayuda repasemos la lección sigue el plan y agarra tu kit de emergencia vete a tu zona segura y espera a que llegue la ayuda es tan fácil como eso simplemente sigue el plan muy bien gracias por escuchar volveré con otra regla de seguridad nos vemos qué hora es es hora de ganar tus manchas sigue el plan y ganas tu próxima mancha practica tu plan con tus padres y usa las salidas alternativas ganar tu mancha es fácil como eso nos vemos